Ya se me había olvidado, si no me hablas, te juro por Dios, si no me hablas, pero bien, ¿por qué no los dejaron pasar? Ya están adentro, qué bueno que esté, ahorita voy a llegar, le voy a dar una chinga a la Wendy. Esta es mi casa, pero es con otro tipo de evento y todo, entonces, muy interesante, yo feliz de que me hayan invitado, tampoco soy de los grandes creadores. Bueno, sí, ya no sé, ahí va, sí. Oye, Sergio, ya la voy a ver ahorita, nos escribimos hace rato para vernos aquí. Oye, Sergio, escuchaste las declaraciones de Poncho, 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 escuchaste las declaraciones de Poncho. ¿Cuál de todas? Porque se la pasa, la burra se la pasa rebuznando. Dice que la gente debe desconfiar de ti, en ese sentido, por todas las maneras en las que tú te has defendido, que el malagradecido eres tú, ¿qué opinas tú de eso? Está bien que diga, Poncho, Poncho tiene, ese es su estilo y es su forma. ¿Y no está ahí? Ahí está, ya quedamos de vernos, nos escribimos que ellos querían llegar juntos, se pusieron de acuerdo. También Poncho comentó que él fue el que te dijo a Wendy que no firmara ese contrato. ¿Se acuerdan que yo dije que algún pendejo le dijo? Él solo levantó la mano y dijo, no, fui yo, fui yo, yo soy el pendejo. Está bien, Poncho, Poncho, que además, ¿qué le importa? ¿Por qué es tan metiche? ¿Qué le importa, no? ¿Aclararías esas diferencias? Él quiere hacer Ponchend y quiere hacer un podcast con ella y todo y a mí no me interesa, yo no ando metido ahí de metiche, que lo hagan. ¿Aclarararías tus diferencias con Poncho al final del día? No hay diferencias, ya nos escribimos, nos quedamos de ver… ¿Ah, ya se perdonaron? ¿Perdonar de qué? Es parte del… les encanta el chore, les encanta el juego. Es que nos das contenido, Mayer, por eso también me agradecen. Mira, a mí me meten en todo y luego resulta que ellos declaran todo, pues ya se hizo. ¿Cómo van a ventar el muro? ¿Cómo te ha ido con la muro? Bien, de hecho, el 29, aparte en el 29 porque voy a hacer la presentación para ustedes. Este es para ustedes. ¿De qué piensas de las críticas que ha habido que si no se ha vendido? ¿De qué? De que si no se ha vendido. Ya sabes, las que empiezan a decir de… lo dijo Vladimir Pozo. Ya voy adentro, ya voy adentro. ¿Dejaste de seguir a Wendy? ¿Dejaste de seguir a Wendy? Sí, también dejé de seguir a Wendy, pero no por esto, yo la dejé de seguir desde antes. Y yo creo que por eso se enojaron, porque para… ¿cómo los dejé de seguir? O sea, los dejo de seguir porque se me atiborra de mucha información, no porque no los quiera o porque me caigan gordos. O sea, yo creo que ese es el tema. Fíjense, cuando la dejé de seguir y a partir de ahí salieron todas las… ¿Qué dijo? ¿A qué, Bárbara? ¿Que si se lo qué? Sí, sí. Sí, pues yo creo que ya le han de haber dicho. Sí, claro. Claro, yo no tengo nada malo que decir. ¿Por qué voy a expresarme mal de ella? Fue parte importante en mi vida y es la madre de mi hijo. ¿Por qué me expresaría mal? ¡Nos vemos. banal.